Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Samaria Gómez marca gol en la Superliga de Grecia y salva a su equipo. Charatenango ficha legionario de la USL. Eric Cavalceta confirma la gira por Asia. Y el portero Sergio Cibrián de la Sub-20 ficha por 11 deportivo para tener más minutos. Si quieres ampliar estas noticias ya sabes quedarte hasta el final de este video. Y Brenda Seren debuta en la Liga MX. Y amistosos internacionales para los equipos de la Primera División. Y antes de comenzar con el video de noticias del día de hoy comentarte que por favor este video, el de hoy, lo compartas con tus amigos ya sea en Whatsapp o en diferentes grupos. Ya que en los últimos días hemos venido teniendo muchos problemas con el tema de YouTube. Ayer nos quitaron varias visitas y estancaron muchos de nuestros videos. También muchos me han estado comentando que los videos no les están llegando a la campanita o no les están recomendando o no les están notificando YouTube. Así que los que logren ver este video, por favor, compártanlo con todos sus amigos para poder seguir creciendo. Y también no se olviden de hacerse miembro de este canal para poder seguir creciendo y no depender tanto de YouTube. Ahora y sin más, comenzamos con las noticias. Y empezamos con Samaria Gómez que marcó gol en la Superliga de Grecia. La salubreña Samaria Gómez sigue sumando goles en el fútbol de Grecia. Ya que este domingo en el partido entre su equipo, el Epides, Carditsand y el Aris se enfrentaron y sacaron empate. Nuestra legionaria aportó para sacar un importante punto para su equipo. Samaria puso el gol del empate en el segundo tiempo con un potente remate desde cerca de la mitad del terreno de juego. De esta forma, Samaria anotó su sexto gol en seis partidos del campeonato, estando en la zona más alta de goleo. En su primer torneo, esto en Grecia. Y ayudando a sacar un importante punto o rescatando un punto para su equipo. Y pasamos a la siguiente noticia. Ya que Chalatenango ficha legionario de la USL. El Chalatenango hizo oficial su primera alta para afrontar el torneo cláusula 2023. El 23, recordemos que el equipo ha venido afrontando diferentes problemas, tanto administrativos como económicos. Y bueno, hablando del fichaje, lo realizó el día lunes mediante un comunicado emitido en sus cuentas o redes oficiales. Y del jugador que estamos hablando, se trata de Josué Dubón. Un extremo por izquierda de 22 años. El jugador es salvadoreño estadounidense. Llega procedente del club Springfield ASC de la USL2. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va a Josué Dubón y por supuesto con Chalatenango. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que Erika Balzeta acaba de confirmar la gira que va a realizar la selecta por Asia. Erika Balzeta fue entrevistado por el portal Fútbol Centroamérica. Comentó que está en constante contacto con el cuerpo técnico. Y también habló de la Copa Oro y la gira por Asia. Y sus declaraciones decían lo siguiente. Siempre he mantenido comunicación con el profe Hugo Pérez. Él va a llamar a los jugadores que estén bien jugando. Y el estar aquí en la Liga de Costa Rica es un plus. Importante estar en un club grande. Para lo que viene en los últimos partidos de la Liga de Naciones. Estoy hablando un poquito de la selecta. Comentaba primero Dios una gira en Asia. Y luego Copa Oro de esta manera. Confirmando que sí se va a realizar esa gira por Asia. Y bueno, seguramente estaremos a la espera. De que se vayan confirmando las sedes, los estadios. Y por supuesto a qué selecciones del continente asiático nos estaremos enfrentando. Noticia bastante positiva. Y que ya reforzaba eso que se venía comentando acerca de esta gira. Sí, no, no. Yo siempre igual me he mantenido contacto con el profe Hugo Pérez. ¿Verdad? Respecto a la selección. Obviamente él va a llamar a los jugadores que estén bien. Que estén en forma. Que estén jugando. Y obviamente estar aquí en la Liga es un plus. ¿Verdad? No por el hecho de que sea en la Liga. Sé que va a estar convocado vivo. Va a jugar y chislar. No, porque somos 20 y pico compañeros. ¿Verdad? Pero eso es importante. Estar en un equipo grande. Competir. Tanto con mis compañeros. Y un torneo local que es bueno. Y para lo que viene para la selección es bueno. En marzo el último partido de Liga de Naciones. Primero Dios una gira en Asia. ¿Verdad? Y luego Copa Oro. Y para la selección. Donde obviamente si lo que juegue no juegue. Y el profe queda a criterio del profe Hugo Pérez. ¿Verdad? Pero uno siempre está dispuesto a ir a aportar a la selección. Y ir a ganarse un campo. Que gracias a Dios me ha tocado jugar últimamente. Pero bueno. Este año se vienen cosas importantes. Un nuevo comienzo. Una eliminatoria. Copa Oro. ¿Para este nuevo proceso? Estamos en la forma de recambio. Jugamos contra Nicaragua. Lastimutamente perdimos 1-0. Pero bueno. Lo importante es que está implementando el recambio jugadores. No conozco a muchos. Pero sí está implementando el recambio. Para darle un poquito más de gasolina. ¿Verdad? Una selección para poder meterse en un mundial que no va a ser fácil. Pero sí hay un poquito más de posibilidades. Y ahora estaremos hablando del portero Sergio Cibrian de la Sub-20. Que ficha por el once deportivo. Sergio Cibrian. Que fue parte de la pasada Sub-20. Que logró dos finales en los torneos. Tanto Dallas Cup y un Cup en Bélice. Y que lamentablemente nos quedamos a las puertas de ese mundial sub-20. Cambio de equipo en la primera. Recordemos que por lesión en su momento. Mario González Sergio Cibrian. Asumió una gran responsabilidad. Que era la titularidad del equipo de Alenza. Por unos cuantos partidos. Donde fue bastante criticado el joven portero. Por la hinchada Alba. Ahora buscará aires nuevos. Y consolidarse en la primera de El Salvador. Y ficha por once deportivo. Sergio Cibrian jugará de forma cedido. Por una temporada al equipo ya mencionado. También comentaba lo siguiente el portero. Acá han venido muchos jugadores. Que no han tenido mucha oportunidad en sus equipos. Retomaron su confianza. Y recuperaron su nivel. Era lo que comentaba el joven portero. A la llegada a once deportivo. También estaremos dejando declaraciones del mismo jugador. Pues lo afronto con la mejor manera posible. Con mucha positividad. Y pues muy alegre de estar acá. Sé que es un equipo que le brinda mucha oportunidad a los jóvenes. Y pues le da la confianza. Entonces no dudan venir acá. Porque sé que puedo tener mi oportunidad. Y puedo ayudar a crecer. Y a raíz de la experiencia. Acá han venido muchos jugadores. Que capaz en sus equipos no tenían mucha oportunidad. Y vinieron acá. Retomaron confianza. Y demostraron su nivel. Entonces yo vengo con esa idea. Con esa mentalidad. De poder hacer bien las cosas. Y poder demostrar. Y Brenda Selen señores. Hace su debut en la Liga MX. El equipo de Brenda Selen. El Atlas femenil. Sucumbió por goleada ante Tigres. Por un marcador de seis tantos a cero. A favor de Tigres. La noticia positiva acá. Vendría siendo que Brenda Selen. Hizo finalmente su debut oficial. Con el equipo mexicano. Y este debut lo hizo ingresando al cambio. En el segundo tiempo. Y ahora pasaremos a hablar de algunos equipos. De la primera división de El Salvador. Que van a tener partidos internacionales. Y empezamos hablando de Platense. Que se va a estar enfrentando a Club Deportivo. A Choapa. Este 15 de enero del 2023. En el estadio Antonio Toledo. E Isidro Metapam. También hará lo mismo. Y se estará enfrentando al equipo guatemalteco. Cobán Imperial. Este partido va a realizarse el día domingo. 15 de enero. A las 11 de la mañana. Y por su parte. Y por su parte. Va a ser en el estadio. Vera Paz. José Ángel Rossi. Así que estos son los partidos internacionales. Que tendremos. O que nos estaremos enfrentando. A clubes de Guatemala. Recuerda que si quieres salir en próximos videos. No te olvides de saber en la cajita de comentarios. Y no te olvides muchísimo de compartir este video. Y también seguirnos en nuestras redes alternas. Como Instagram y Facebook. Donde seguramente también estaremos compartiendo. El link de este video y de otros videos. Para de esta manera salir un poquito. De este handicap negativo. Que nos ha metido YouTube. Ahora y sin más. Yo me despido. Chao, chao.